El exdiplomático Víctor Hugo Tinoco manifiesta que la oposición nicaragüense debe consolidar la unidad de cara a las elecciones presidenciales 2021. El pueblo nicaragüense y la oposición estamos enfrentados a una dictadura que está dispuesta a como sea quedarse en el poder. Van a hacer todo lo posible, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que estar claro que ante una dictadura como esa, la unidad es fundamental. La unidad es fundamental, ¿verdad? No se puede vencer a una dictadura como esa si no hay una unidad amplia que vaya desde los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, hasta los empresarios, etc. Es la única forma de vencer a la dictadura. Y que por eso en estos tiempos estar hablando de que si yo no me junto con la izquierda, que yo no me junto, ella está fuera totalmente de la realidad de Nicaragua. Y no estás pensando en Nicaragua, no estás pensando en derrotar a la dictadura, sino que estás pensando en tus ideas ideológicas que tienes en la cabeza. De igual manera, Tinoco considera que es necesario que la unidad sea inclusiva. Yo creo, yo estoy convencido que los estudiantes van a estar incluidos en la coalición de manera más fuerte que los que ya están, pues. Porque ya hay estudiantes en la coalición por la vía del AC, hay representación estudiantil, por la vía de la unidad azul y blanco hay representación estudiantil. Pero los estudiantes, con razón, están pidiendo una representación muy fuerte. Entonces, ahí los estudiantes son los que tienen más o menos que ir buscando las formas y los procedimientos, cuál es el mecanismo para que ellos, todos los grupos que existen en las diferentes organizaciones, se pongan de acuerdo y digan, nuestros representantes ante la coalición van a ser estos, ¿verdad? Y el voto lo va a tener este y que sean ellos los que decidan. De tal manera que eso creo que se va a dar en el futuro próximo y no creo que sea mayor problema. Siento que hay mucho consenso sobre eso en la coalición, en toda la fuerza. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.